Hola, mi nombre es Javier Lluc y en este objeto de aprendizaje vamos a conocer los conceptos clave del lenguaje de descripción de escenas VRML. VRML son las siglas de Virtual Reality Modeling Language. El VRML lo podríamos definir como un lenguaje que nos va a permitir hacer páginas web en tres dimensiones, es decir, sería el equivalente al HTML en 3D. VRML es un formato de fichero de texto, por lo tanto lo vamos a poder editar con cualquier editor de texto, que nos va a permitir describir formas 3D y crear con estas formas 3D escenas en tres dimensiones que van a poder ser interactivas, es decir, que el usuario va a poder interactuar con la escena. El VRML se ha convertido en un estándar de la web para describir escenas 3D a través de ficheros que pueden ser navegados a través de Internet. VRML ha sido aprobado por muchos vendedores de gráficos 3D y también por muchos vendedores de navegadores web. Para escribir y navegar sobre un fichero VRML se puede utilizar para escribir cualquier editor de texto, como he comentado antes. Es decir, como el formato es un formato de texto plano, pues podemos editarlo con el, por ejemplo, con el blog de notas. No es necesario ningún editor especial. Sin embargo, existen editores especiales que nos van a permitir y que nos van a hacer esta tarea, la de edición de un fichero VRML, algo bastante más sencillo que hacerlo con un editor de texto plano. También existen aplicaciones de creación de mundos que nos permiten exportar lo que hagamos en esa aplicación, como por ejemplo 3D Studio, a un fichero VRML. De modo que luego ese fichero VRML vamos a poder verlo, vamos a poder navegar con él con los navegadores especiales de VRML. Entonces, para ver ficheros vamos a poder utilizar un navegador externo, es decir, una aplicación que es específica para navegar con ficheros VRML. O también vamos a poder utilizar una extensión dentro de un navegador HTML, ya sea Firefox o Explorer. Es decir, que dentro del mismo navegador de HTML vamos a poder navegar sobre estos ficheros en tres dimensiones, sobre estas escenas tridimensionales. Aquí podemos ver un ejemplo de un fichero VRML. Vamos a pinchar y navegamos sobre él. Aquí vemos el fichero VRML. Estamos navegando dentro del navegador de HTML. Podemos acercarnos, podemos movernos, etc. ¿Cuál es la estructura de un fichero VRML? Un fichero VRML va a contener, en primer lugar, la cabecera del fichero. Todos los ficheros VRML van a tener esta cabecera. Vamos a poder incluir comentarios en los que aclarar cualquier concepto que necesite algún comentario. Primero, vamos a tener nodos. Los nodos van a ser los grupos de información de la escena, es decir, las herramientas para crear la escena, tanto herramientas geométricas como herramientas de interacción. Los nodos van a estar formados por campos, es decir, los campos van a ser los atributos de los nodos que se pueden cambiar. Luego, estos campos van a tener asociados unos valores y estos valores van a poder ser incluso nuevos nodos, es decir, un campo va a poder tener como valor un nuevo nodo. También vamos a poder aplicar nombres a los nodos, de modo que estos nodos van a poder ser reutilizables y podremos hacer bastantes cosas más. Como este es un objeto de introducción, vamos a ver un poquito cómo sería un fichero de ejemplo de VRML. Por primer lugar, esta sería la cabecera. Todos los ficheros VRML deben empezar por esta línea. Luego, todo lo que aparezca a la derecha de un sostenido a partir de la línea de cabecera se considera como un comentario. Da igual que el sostenido esté al inicio o en cualquier punto de la línea, todo lo que esté a la derecha será comentario. Luego tenemos los nodos. Aquí tenemos el nodo Shape. Los nodos empiezan sus nombres con mayúscula y dentro de los nodos tenemos los campos. Por ejemplo, Appearance y Geometry serían los dos campos que tiene el nodo Shape. Vemos que los campos empiezan sus nombres con minúsculas. Como he comentado antes, un campo puede tener como valor un nuevo nodo. Aquí tenemos dos ejemplos. Y si un campo o un nodo, sus campos no tienen ningún valor, los valores que se le asignarán serán los valores por defecto. Por ejemplo, aquí el nodo Material no tiene ningún valor asignado a ningún campo. Por lo tanto, lo que se hará es coger el material por defecto. Aquí tenemos un ejemplo de un campo con un valor ya asignado. Por ejemplo, altura, 2, radio, 1,5. Vamos a ver este ejemplo. El ejemplo del fichero que hemos visto antes. Lo que vamos a visualizar es un cilindro. Aquí vemos el cilindro. Podemos estudiarlo. O podemos movernos a través de la escena formada por este único cilindro. Como hemos comentado, se puede asignar nombres a nodos y después poder reutilizarlos. Para hacerlo, se utiliza la orden DEF. DEF, luego indicamos el nombre que queremos asignarle al nodo y luego la descripción del nodo. Por ejemplo, aquí asignamos el nombre MYCILINDER a un nodo SHAPE. Aquí en el SHAPE tendríamos el cilindro. Una vez hagamos esto, lo que tenemos que hacer para reutilizar este cilindro que hemos nombrado es utilizar la orden USE. USE MYCILINDER. Lo que hará es sustituir MYCILINDER por el nodo que tengamos aquí definido. Sería análogo al DEFINE del lenguaje C, por ejemplo. Y con esto terminamos este objeto de aprendizaje. Donde hemos visto que VRML es un formato de fichero de texto que nos va a permitir describir escenas 3D. Estas escenas van a ser interactivas, como hemos visto en los ejemplos. Vamos a tener que un fichero VRML va a contener nodos, campos, valores, etc. Y van a describir, en definitiva, una escena en tres dimensiones. Y esto es todo lo que teníamos que ver en este objeto de aprendizaje.